A principios de esta semana, después de un pequeño conflicto que hubo, que se resolvió por suerte en muy buenos términos, entre la gerencia del sanatorio y la presidencia de los CEF, bueno, duró muy poco, gracias a Dios, y se pudo solucionar, así que se están brindando las prestaciones con total normalidad. Bien, es importante, ¿no? Porque no solo la gente que venía se encontraba con la situación de no poder tener su turno, sino que se sobrecargan también otras dependencias similares. Sí, sí, es una realidad que la cantidad de afiliados que tienen los CEF en la ciudad de Río Grande es muy grande y que los otros efectores de salud solos no dan abasto. Así que, bueno, vuelvo a repetir, fue de ambas partes, tanto de la gerencia del sanatorio como de la presidencia de los CEF, una muy buena predisposición para solucionar este diferendo y resolverlo rápidamente. Complementamos lo que es el centro de imágenes médicas con un servicio de resonancia magnética que está integrado al sanatorio y un servicio de radiología general con la parte de radiología dento-maxilofacial, ecografía y tomografía, también desde Moyano, en el centro de la ciudad, y resonancia magnética con un equipamiento nuevo. Todo esto lo destaco porque en el momento que hubo ese corte, se ha normalizado la prestación. Hemos tenido muy buena relación con la presidencia de los CEF, se zanjaron todos los problemas, se dejó todo solucionado y estamos dando todas las prestaciones desde los tres lugares. Y bueno, destacar fundamentalmente que el sanatorio tiene una interacción constante entre imágenes y el resto de las especialidades y está funcionando absolutamente normal. Gracias.